Reduce la grasa del vientre y derrite kilos de sebo en tu cuerpo en 7 días con esta bebida. Si estás buscando una bebida para bajar de kilos sin dieta estricta, estás en el lugar indicado, ya que te enseñaré una super bebida poderosa que te hará derretir esa grasa acumulada en tu vientre y cadera, acelerando tu metabolismo para que tengas un vientre plano. Si eres apasionado por los trucos y remedios caseros, escribe la palabra derretir kilos. Para saber que te encantan nuestros remedios naturales, empecemos urgentemente. Vamos a necesitar dos zanahorias, pueden ser grandes o medianas. Todos los ingredientes a usar lo tenemos que lavar muy bien, luego pelamos las zanahorias. Esta receta me la dio una amiga que tenía sobrepeso. Un día haciendo super me la encontré y cuando la vi, lo primero que le pregunté era si se había hecho la lipo. Me dijo que no y me contó que era lo que había hecho para bajar de peso y continuar con esa figura que tenía escondida en esa cantidad de kilos de más. Así que hoy se las enseñaré a ustedes. La zanahoria nos ayuda a sentirnos satisfechos, quitando la ansiedad y las ganas de seguir jartando comida, ya que tiene altas dosis de fibra, además es diurética y desintoxicante, ayudando a eliminar todas esas toxinas, los desechos y grasas que tu cuerpo no necesita y que tienes de más. Todo esto se hace por la orina. La verdad me quedé demasiado sorprendida cuando vi a mi amiga. Al inicio me dio pena preguntarle, pero no aguanté y comenzamos a hablar de cómo cambió su vida cuando eliminó esos excesos de grasa en su cuerpo. Me dijo que lo hizo más por salud que por física. Esta bebida, además de ayudarla a bajar de peso, le ha dejado una piel hermosa. Rápidamente, el otro ingrediente es una naranja. La partimos a la mitad y le sacamos todo el jugo. Ahora mismo quiero que coloques tu nombre y me digas tu país para saludarte en el video siguiente y dejarte una flor. Este saludo va para Nubia Rosso desde Bogotá, Colombia. Para Mónica Ibarra desde Topoloambo, Sinaloa, México. Y para Edith Vigo Giarnis desde Trujillo, Perú. La naranja estimula el trabajo de los intestinos y acelera el proceso de la digestión. Además de esto, gracias al alto contenido de vitaminas, fortalece la inmunidad, reduce el colesterol malo y el azúcar en la sangre, haciendo que el cuerpo pierda con más facilidad la grasa del abdomen y el vientre. Ahora nuestro otro ingrediente es una manzana. Esta puede ser roja o verde. Como estas, no las tenía disponible, compré y opté por las verdes. Usaremos una y la vamos a pelar y la vamos a rayar al igual que la zanahoria. Antes de esto, colocaremos una olla en un litro de agua para que se caliente. La manzana ayuda a eliminar el exceso de grasa en el cuerpo y ayuda a desinflamar el estómago. Esta es una excelente bebida fenomenal de Arrite Kilos. Además, protege tu cuerpo de enfermedades y hace que no tengas quebrantos de salud. Rápidamente, el siguiente paso es colocar los ingredientes en una olla. Primero colocamos la manzana. Luego agregaremos la zanahoria. Y por último, estaremos arrojando el jugo de la naranja y lo revolvemos. El paso a seguir es agregarle el agua que pusimos a calentar. Recuerda que esto no debe estar hirviendo, sino tibio. Revolvemos. También estaremos colocándole vinagre de manzana o sidra. Le vas a poner una cucharada. El vinagre de manzana reduce el apetito y quema la grasa. Ayuda a disminuir el azúcar en la sangre y controla la diabetes. Vas a tapar por 15 minutos para que combinen todos los extractos de cada ingrediente natural utilizado. Pasados los 15 minutos, vas a colar esta bebida poderosa. Mira, con esta bebida líquida vas a lograr muy buenos resultados, acelerando tu metabolismo. Vas a poner en función esos intestinos lentos y además los ayuda a evacuar con mayor facilidad, botando todos los desechos y grasas que no necesitas. Vas a tomar en ayunas con el estómago vacío. Verás que desde los 7 primeros días vas a ir notando los resultados. Esto lo puedes tomar por todo el año. Puedes decorar la bebida con un trozo de naranja si lo deseas. Este líquido acelera el consumo de calorías, evita la hinchazón y facilita las deposiciones. Quiero que me digas si quieres más recetas como esta, porque tengo otra que sé que te funcionará también. Gracias por ver hasta el final y que mi Dios me los bendiga a todos grandemente.